Vámonos en este momento ya con algo más alegre y es que como ustedes saben pues la Navidad también es momento para que nuestros comerciantes pues se levanten de alguna manera y hacemos la época escolar, día de la madre y Navidad. Navidad esperan que esta campaña sea importante y nos trae muchas novedades, novedades en cuanto a lo que es árboles de Navidad, nacimientos, todo para decorar la Navidad y cada vez también hay nuevos árboles de distintos colores, de distintas formas, vamos a verlo en la nota de Nidia Caja. Cuatro domingos nos separan de la Navidad y en los hogares ya empieza este sonidito que nos llena de alegría. No esperes más, ya puedes armar tu arbolito de Navidad. ¡Ay! Llegó la Navidad, ¿sí? Esta es la tendencia de árboles y arbolitos de Navidad que se adaptan a todos los espacios. El árbol que se ha vuelto viral en redes sociales, ¿verdad? Este es el árbol plegable. A mí me parece que este árbol yo lo he visto en la casa de algún famoso, por ejemplo de Paris Hilton, me parece que lo he visto en Pinterest. Es súper elegante, no necesitan si tanta decoración. Finalmente, saludar buenos días a otros amigos de Reporte Semanal que hoy nos vienen a visitar. Este es el árbol de la abundancia. Hay árboles para presupuestos abundantes y otros más accesibles, pero la novedad este año son los árboles rentados que se arman a domicilio. Cada cambiada de vestida, de ropa, digamos, te cuesta, ¿no? Entonces ya tú confías en nosotros, ves más o menos el catálogo y vamos y lo instalamos, ¿no? Para tener donde poner los regalitos. Exacto. Sin duda, el hogar de los árboles de Navidad en tendencia lo encontrará en Mesa Redonda. Y vaya con zapatillas porque la gente ya está corriendo por el suyo. El árbol Grinch, ¿no? Sí, aquí tenemos el árbol Grinch. Este es para la cortina. Tenemos aquí estas esferas. Tenemos estos pines también que hacen juegos con la decoración del Grinch, ya que todo es verde. El peluchito del Grinch, ¿cuánto está? Esta cabecita de Grinch está en 25 soles. ¿El caramelito? El caramelito está en 25 soles. Vienen dos. ¿Y los de arriba? Estos así están en 6 soles, 15 soles. Estas son algunas ideas para que decore su árbol de Navidad con la tendencia 20-24. Si aún guarda esos adornos antiguos que cuidaban los abuelos, sáquelos porque han vuelto a estar de moda. Y ahora las tendencias de las bolas terciopeladas en este tono verde esmeralda con tonos blancos, dorados. Que de repente para los que son muy jóvenes, en realidad está volviendo esta tendencia de las esferas aterciopeladas, ¿no? Porque antes nuestros papás, nuestros abuelitos usaban ese tipo de esferas. Sí, la verdad que sí. Ahora este año han vuelto nuevamente la tendencia de aterciopelado en las esferas navideñas. Se ven muy elegantes, la verdad. Te invito a que vengas y nos compres el árbol nevado. Puedes adquirir estos accesorios como el muñeco de nieve. Súper bonito y para ustedes le van a hacer un súper descuento. A todo lo que venga de Reporte Semana. Tengo también estos renos que van a quedar súper bonitas. Imagínate mi reno en mi sala, ¿no? Cuando vienes a visitarme soy la envidia. Sí, la envidia, eres la top de ahí. Si lo ha visto en internet, aquí también lo encontrará. Como los árboles que usan los famosos. A mí me parece que este árbol yo lo he visto en la casa de algún famoso. Por ejemplo, de Paris Hilton, me parece que lo he visto en Pinterest. Sí, de verdad que en Pinterest lo vas a encontrar. Incluso hasta estas bolas, te estaba comentando, lo vas a encontrar en Pinterest. Ajá, esa es la tendencia, ¿no? La pierce de lo que usan los famosos. Sí, la verdad que sí. Este árbol ha sido, por ejemplo, el boom de esta campaña navideña 2024. Ha sido tendencia por el estilo. Si te das cuenta, es medio vintage. Es súper elegante. No necesitan si tanta decoración. Ven a Grupo Aquita, porque aquí está todo. En la cuadra 6 del Girón Puno, en el centro de Lima, ubique la Galería de Importadores Top Center, donde encontrará árboles con energía solar. Mira, tenemos esta súper promoción que pueden encontrar aquí en el centro de Lima. Este árbol de metro y medio con una cajita de luz de panel solar en color ámbar, o en el color de tu preferencia que viene multicolor ámbar, te va a costar 50 soles, únicamente 50 soles. Y además ahorro porque tiene su panel solar para prenderlo, ¿verdad? Sí, es correcto. Tiene un panel solar que es súper ecológico, súper barato, súper económico y cero riesgos. Y este, por ejemplo, de acá, todo gigante. Este es una esfera de 37 centímetros. Lo pueden usar para un exterior, lo usan para decoración de centros comerciales, para donde lo desees. Tenemos una gama de colores. Esto fue la versión candy, ¿no? De dulces. Exacto. Esta es una forma, una decoración candy, que puedes usar con un árbol blanco, lo puedes usar con un árbol rosa. Mira, tenemos este rollo de luz de 50 metros que te va a costar 50 soles. Lo tenemos en el color ámbar. A mí no se me va a enredar para el próximo año. No, claro que sí, claro que sí. Siempre pensando en la economía del hogar. Y si usted no arma árbol de Navidad, porque luego no tiene dónde guardarlo. Los árboles plegables con código QR son perfectos para usted. Y acá está la sorpresa de este año, el árbol que se ha vuelto viral en redes sociales, ¿verdad? ¿Cómo está? Sí, hola, ¿cómo estás? Este es el árbol plegable que tiene Bluetooth. Este árbol lo estamos dejando ahorita a precio de oferta 300 soles. Su precio normal es de 350. ¿Y cómo lo armo? Porque ya lo desplegué. A ver, muéstrenos, por favor. ¿Y qué altura tiene este árbol? Dos metros diez. Y está, está bien alto. Sí, es bien alto el árbol, es bien grande. Ya está, qué bonito. Solamente se conecta directo y las luces ya se prenden. ¿Y este controlcito? El control es para usarlo con el Bluetooth, con el QR, lo saca con el celular, sí, con el celular, para conectarlo con el Bluetooth. ¿Y eso es para la música? Sí, es para la música. Usted pone cualquier música que usted quiera, lo conecta con su celular, con el control, y las luces se van a mover al ritmo de la música, si usted quiere. Esa es la novedad de este año, de todas maneras. Esa es la novedad que tenemos, sí. Además de los clásicos pinos, este árbol está entre los más requeridos, por su belleza, y lo buscan además para atraer la buena fortuna. Este año la tendencia de árboles también abandona lo tradicional, ¿no? Por ejemplo, el que tenemos aquí. Ese es el árbol de la abundancia. Muchos nos preguntan por qué es el árbol de la abundancia, porque nunca deja de brillar. Y es algo muy bonito que estamos acá en Girón Puno 618, interior 105. ¿Qué altura tiene más o menos? Porque entra en mi casa o no entra. No, sí, es un árbol de 2 metros 10. Es bien hermoso, bien bonito. Pero hay que tener abundancia, ¿cuánto me cuesta? El árbol, solamente para nuestros amigos que vienen de reportes de Manalo, lo vamos a dejar en 900 soles. Para ello, porque el precio es otro. Hay que tener abundancia. Claro, va a tener abundancia de amor, abundancia de salud, abundancia de paz y abundancia en el dinero, ¿por qué no? Aunque aún no es diciembre, ya muchos tienen su árbol de Navidad armado en casa, para vivir ese momento feliz en familia, al verlo brillar. Este es el momento más esperado de las familias para encenderlo, por favor, muéstranos. Ok. ¡Ay! Llegó la Navidad. Sí, lo tienes listo. Decorar un árbol digno de una buena foto familiar es todo un arte y sepa que hay personas especialistas en esta materia. Si usted no tiene ni idea de cómo va a decorar su árbol de Navidad, este año la novedad es el servicio de decoración y el alquiler de árboles de Navidad tan bonitos como este. Diana Jumpa es arquitecta y florista, y por su buen ojo para el color y la decoración, muchos la contratan para que se encargue de darle ese toque navideño a sus hogares. Decorar un árbol es todo un arte, ¿no? A veces pensamos que nos va a salir como en la foto y nos sale completamente diferente. O sea, desde el inicio tú tienes que comprar un árbol pomposo. ¿Y la decoración para que no nos quede una mazamorra de colores? Mucho, mucho, mucho. O sea, tienes que tener una paleta de colores ya preseleccionada, ¿no? Que vaya con tu departamento también. Digamos, tú tienes que ver los cuadros, tus cojines, ¿no? También asesoramos en eso. Entonces, acuérdense que la Navidad es más, entonces el árbol puede recibir mucho, como también hay clientes que solamente quieren algo muy minimalista, ¿no? Pero en este caso es más, ¿no? Este es un árbol muy decorado. Sí, sí, no era tan y nosotros nos encargamos de. Diana es como la hada de la Navidad, que va con sus ayudantes a su casa e instala el espíritu navideño al gusto del cliente. Y si por motivo de espacio o simplemente porque no quiere invertir tanto, pero quiere tener un árbol de fotografía, también alquilan árboles de Navidad. Es un nuevo servicio, ya es el segundo año que lo estoy ofreciendo. Tengo ciertos modelos de árboles que estamos alquilando. Nosotros vamos, te llevamos el árbol, todos los ornamentos, te dejo árbol, luces, ornamentos, piso. Y solamente ustedes nos colocan la extensión de luz y los adaptadores. Estos son los árboles de Navidad que puede alquilar por catálogo. Si usted no tiene tiempo, lo arman por usted. Y acabada las fiestas, lo recogen. Simple. Entonces tenemos árboles de 1.20, de 1.80 y de 2.75, que ya se van para casas de doble altura, negocios de doble altura, ¿no? Esta tendencia de alquiler de árboles es nueva en nuestro país, ¿no? Es nueva. ¿De dónde lo traes? Yo viajé hace 10 años a Estados Unidos y el servicio que daban, sobre todo práctico para los aeropuertos, para los bancos, para las oficinas, ¿no? Y bueno, también para el presidencial, personas que ya no tienen mucho espacio, ¿no? No se quieren estresar mucho y simplemente dicen, ok, ustedes tienen este árbol este año en rojo, el otro año en azul y el otro año en dorado y ya. Sea el modelo que escoja el color o la forma, las familias se reúnen alrededor de los árboles brillantes y que con ese sonidito ya nos van alertando de que la Navidad está a la vuelta de la esquina.